Muchísimas gracias, Presidente. La verdad que debo de reconocer la buena voluntad de todos los que estamos este día en el Pleno para poder mandar un recomendable al Ministro de Agricultura. Pero ellos que están ahí saben que en la Comisión Agropecuaria hemos dado lucha para que se les pueda hacer efectiva la compra de los arbolitos de café. Sabemos que es una reactivación del parque cafetero y todas las bondades y beneficios que esta tiene. Pero también ellos saben que esta compra tuvo que haber estado en el presupuesto 2020 y antes de que se aprobara el presupuesto llamamos al Ministro de Agricultura y no quiso meter el presupuesto para tener fija la compra de estas plantitas de café. También saben que hemos mandado recomendables y hemos mandado a llamar al Ministro al seno de la Comisión para que les diga a ellos personalmente el por qué no les quiere comprar las plantas. Pero también debo de hacerlo público. Y también ellos lo saben y yo tengo el video donde el Presidente de la República ahora cuando andaba en campaña en la ciudad de Huachapán les ofrece que les iba a comprar no solo la cantidad de plantas sino que muchas más que ellos pudieran cultivar. Y ahora tienen una incertidumbre que sí es cierto porque los están amarrando a un crédito para poderles comprar cierta cantidad de plantas. Tampoco saben si les van a cumplir las compras de las próximas plantas si ni aún les han comprado las existentes. Pero la semilla ya la están germinando para la próxima planta del próximo año. No es justo que a un sector campesino tan trabajador que genere empleo se le esté tratando de esta manera. No es justo que se les esté dando más larga y más tiempo cuando son los que ponen en la mesa de cada una de esas familias humildes de los diferentes departamentos del país en mesas del campo. El pan de cada día. No es justo que se les esté mintiendo tantas veces. También ellos conocen y ellos saben que la Comisión Agropecuaria siempre ha estado pendiente de la problemática que ellos tienen con esta compra de las plantas. Pero lo más agravante aún que solo quedan 45 días de invierno más o menos. Y todavía no tienen una respuesta concreta si se les va a hacer la compra de las plantas de café y que es el pago lo que ellos están esperando para poder llevar esos alimentos a sus hogares. Esos salarios. Se habla incluso de la reconstrucción social que no es acaso con el empleo que se reconstruyen los tejidos sociales. Que no es acaso con el empleo y los salvadoreños no estamos pidiendo que lo regalen. Lo mismo los ganaderos. Igual que ellos están pidiendo que se les compren las plantas para nuevamente reactivar los trabajos de mujeres y hombres que permanecen en el campo. Es por eso que no me pude quedar sin participar en este recomendable. Ojalá que no sea como lo que siempre han hecho. No asisten al llamado de las distintas comisiones. Engavetan o rompen los recomendables y no los toman en cuenta. Ojalá que ahora sí lo tomen en cuenta. Ojalá de verdad porque esta gente está desesperada. Y esta es parte de ellos que ha venido. Si no que son miles de personas que dependen de estos trabajos agrícolas de la producción de arbolitos de café. En buena hora salvadoreños y salvadoreñas que nos acompañan este día en esta plenaria y Dios los bendiga y los cuide de retorno a sus casas. Gracias a ustedes. Diputada Margarita Escobar ¡Gracias!